Música 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 Son cosas y compartidas Música 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 ¡Ay, entregaron la hermana! ¡Y ahí están! ¡Vienes pasaron! ¡Ay, entregaron la hermana! ¡Y ahí están! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver, ven a ver! ¡Y ahí están! ¡Ven a ver! ¡Ay, entregaron la hermana! ¡Gracias, amiga! Yo me voy pa' San Francisco Con la mancha de mi vida 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 De dinero en la materia Nunca más te hago por nada No me voy pa' San Francisco Ando vivo en la materia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!